Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el Cardenal de Buenos Aires. Les recalco esto porque la Iglesia después de tantos años de trabajo valora estas investigaciones. Entonces me llaman porque en Buenos Aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano. Entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia ya no la quiso levantar. Consagrada. Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que se disuelva. Que es una norma que ellos tienen y luego la echan en una plantita. A los cinco o seis días que estaba en el tabernáculo va, abre el tabernáculo y ve que en vez de haberse desintegrado hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas ve que el líquido aumenta en los días sucesivos y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo varias veces y tengo dos muestras. Una es una masa gelatinosa porque les he contado de una hostia pero lo mismo ocurrió con otra hostia. Son dos hostias que debo estudiar. Una es esta y otra es una que exudó el año 96 que tuvo esta efusión y que se ha vuelto costra seca. Ahora, yo viajo a Norteamérica a unos laboratorios de California llevando esta muestra. Yo no les digo esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99. Pero hace unas, hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro, ¿Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado? Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsukibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada. Porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme, ¿Cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York? Profesor Tsukibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo, casi se los he tomado todos. Porque imagínate a un hombre que le digas, de esta masa de trigo, que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa, porque como él dijo, díganme, ¿Cómo es posible que esté viva? Les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el 99. Son cinco años, amigos. Que la muestra está en mi poder. Entonces, yo viajo al laboratorio de Buenos Aires, hace pocas semanas. Y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires. Y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan glóbulos blancos, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Entonces, ahí es que me interesó mucho el tema del corazón. Y me entero de que en el siglo VIII, en Lanchano, una población al sur de Italia, un sacerdote celebraba la misa y dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía o no. Él dudó y en el momento de su duda, la hostia se vuelve sangre y se coagula. Y se vuelve esta pieza de carne, que si ustedes van hoy o viajan después a Lanchano, la pueden ver, veo que algunos ya lo han hecho. Pero el vino se vuelve unos grumos, que son cinco grumos de sangre. Es como un algodoncito de sangre. Pero son de distinto tamaño los cinco y cada uno pesa igual. Y ellos, los italianos, la conferencia episcopal, invita, en los años 70, esto ha ocurrido en el siglo VIII, repito, pero se conserva. Y entonces invitan a este profesor, que es el profesor Linol, experto en bioquímica, patólogo, a que haga estudio. Y este doctor nos dice, es músculo del corazón, igual que la muestra que ustedes tienen. O sea, que la muestra que yo tengo, de la hostia de Buenos Aires, que es de los años 90, 2000, es la misma que esta. Es de la misma persona. ¿Qué opina? Lo demás ya no les cuento, porque si no, ya no se compran mi libro. Entonces resulta, mentira, no he traído el libro que habla de eso. Entonces, miren, acá estamos hablando de, creo, de una prueba de algo extraordinario. ¿Puedo yo comprobar que Cristo está presente en la Eucaristía? El Señor dice una mística, yo hago milagros para los ciegos y los sordos. Pero no quisiera hacer milagros, quisiera que creyeran por fe. Yo no soy nadie para poder decirles, esta es la prueba. Pero yo creo, quiero ponerles sobre la mesa los resultados de las investigaciones, para que ustedes lo mediten y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo no puedo explicarme, respecto de las imágenes, que una imagen de yeso exude. ¿Por qué esta pared de yeso no exuda? ¿Por qué solo las imágenes sagradas? Entonces, yo creo que ustedes tienen que meditar, ¿qué nos está queriendo decir el Señor a través de los siglos? Pero luego me enteró que en el siglo XIII, también otra persona, otro sacerdote, no creía que Cristo estaba presente, esto en Orvieto, en Italia también, y cuando está dudando de que si Cristo está presente en la Eucaristía o no, el corporal que tiene se llena de sangre. Pero aquí ocurre algo impresionante, porque la sangre chorrea el altar, y cae al suelo, y el piso es de mármol, y si ustedes van a ver hoy, ha penetrado la sangre al mármol, y está ahí. Entonces sale, rebalsa, y penetra. Es debido a esta experiencia del siglo XIII, que el Papa Urbano, que se encontraba cerca de Orvieto, viaja al lugar, a ver este milagro, y Urbano IV, pide a Santo Tomás de Aquino, hacer la misa, el ritual, la ceremonia, para establecer la fiesta de Corpus Christi. O sea, que sepan ustedes, de que la fiesta de Corpus Christi, nace de un milagro eucarístico. ¿Están cansados o no? Si no les cuento más cosas. Bueno, entonces les voy a contar una cosa muy bonita, es que yo me regulo, no quiero cansarlos, pero les voy a contar algo muy bonito.